Señores, estamos enfrente del monumento de Hiroshima. Prácticamente esta es la tumba de las 200.000 personas que cayeron en un instante bajo la bomba atómica. En esa caja que se ve aquí bajo el arco de cemento armado están todos los registros de todas las personas que murieron. Y aquí están las placas de los ocho países que firmaron prácticamente el pacto para que nunca más se tire una bomba atómica. En este lugar, como todos saben, cayó la primera bomba atómica, tiraron la primera bomba atómica en la humanidad. Y aquella llama que se veía se encendió cuando se llegó a la paz y hasta que no termine la última arma nuclear en el mundo, eso quedará encendido en esperanza que alguna vez se pueda apagar cuando ya terminarán las armas nucleares en este planeta. Es emocionante este lugar. Se siente que en este lugar han perdido la vida de muchas personas. Es impresionante realmente y emocionante. Todo esto que se ve acá, todo esto era un barrio grande en aquello de entonces. Y se había convertido hoy en un parque para recordar siempre a las víctimas de la Gran Guerra. Desde Hiroshima de nuevo, con todo nuestro afecto, saludamos a nuestros parientes y amigos. Estamos ahí. Firmarles todas las partes donde eran todos edificios. Estamos ahí. Saludos a la misma y tal un hombro, o un heliolíneo двигado a estos frutos. Música